¿Qué le pasa que entra así a la oficina? Da igual, ya entré. ¿Qué necesita García? Vamos directo. Vamos directo. Quiero saber hasta cuándo usted va a seguir con su impotencia. ¿Qué impotencia? Esa forma que tiene de ser ahí pesada. ¡Prepotencia! De eso hablo. ¿Y de qué sabe? Bueno, y lo que yo quiero saber es, ¿hasta cuándo usted también va a continuar con esto? Este jueguito de la presidencia ya le subió los humos, ¿no? A ver, a ver, no me cambie el tema, yo no estoy jugando. Yo no estoy cambiando el tema. Yo simplemente estoy poniendo la casa en orden, baldeando el patio. Ah, eso está muy bien. Eso está muy bien, claro. Depende de cómo lo vea, ¿eh? Pero usted me acusó de expolio frente al directorio y eso no lo voy a permitir. A ver, yo no lo conocía a usted de chiquito. No sabía que tenía polio. Expolio, me refiero a expolio. Robo, ladrón, corrupción, todo eso. A ver, a ver, yo no lo estoy tratando de ladrón a usted. Simplemente estoy acomodando algunas cosas truchas en la empresa que huele a pescado podrido y no soy yo. Está muy bien eso, está muy bien, Pepito. Pero usted debería cuidar su imagen. O sea, que alguien pueda destruírsela si se sigue metiendo en mis cosas. Usted me está amenazando, ¿verdad? No, yo no amenazo. Yo actúo siempre para llegar a un arreglo. ¿Un arreglo? Solo mi canario necesita arreglos. Y con el canario no se meta. Pepe, hay dos caminos. O seguimos peleando o negociamos. Y si seguimos peleando, entonces usted podría resultar perjudicado destruyéndole su imagen con este videíto que quiero subir a redes sociales. Yo no negocio con periodistas. Échale una ojeadita. Vea, con confianza. Este es usted. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué? No, ese no. Este. Pero... A ver, yo creo que es... Es... Presta, maraca. Usted decide. Decida ahora mismo o suba el video. ¿Se está acercando?